Hola, en ALG estamos orgullosos de sentirnos en familia y vosotros formáis parte de esta familia. Clientes, proveedores, colaboradores, en fin amigos. Estas navidades queremos pasar más tiempo con vosotros. Es por ello que queremos que juguéis con nosotros a un juego. ¿Os parece? Juega con nosotros a Adivina la película. Vamos a recrear tres escenas de películas navideñas y luego te vamos a hacer alguna pregunta. ¿Te atreves? ¡Vamos allá! ¿Quién es? Delite el Nero, le traigo la pizza. Déjala en el cempudo y lárgate de aquí. Muy bien, pero ¿y el dinero? ¿Qué dinero? Tiene que pagarme la pizza, señor. ¿Y es cierto? ¿Cuánto dinero te debo? 11,80. Quédate con el cambio, esa bandija asquerosa. Tacaño. Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa o te lleno de plomo. Uno, dos, diez. Una pizza entera de queso para mí. Una pizza entera de queso para mí. Cariño, ¿puedes bajar un poco la luz? Claro. ¿Pero bajar la luz para qué? ¿Eso brilla en la oscuridad? Es importante, créeme. Adelante, ábrelo. ¿Qué es? Es tu nueva mascota. ¿Dónde lo has conseguido? En una tienducha de un barrio chino. ¿Pero puedo cogerlo o esto muerde? Sí, sí, cógelo, pero con cuidado, con suavidad. Espero que esté domesticado. Qué bonito. ¿Pero tiene algún nombre? Sí, se llama Mouer. ¿Cómo? Mouer. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Gizmo. Y creo que le gusta. Bien, Gizmo, mírate aquí. ¿Listos? Uno, dos, tres. No, no. ¿Qué ha pasado? Odio a la luz brillante. Y olvidaba deciros las tres reglas, que son muy importantes. Mamá, mamá, lo he encontrado. El último billete dorado es mío. ¡Yupi! ¡Vengan! ¡Dinos qué dice el billete! Quiero que lo leas en voz alta. Te saludo a ti, el afortunado ganador del ticket dorado de Willy Wonka. Te saludo con un apretón de manos porque te invito a venir a mi fábrica y serás un huésped por todo el día. Yo, Willy Wonka, te guiaré por la fábrica personalmente y te enseñaré todo lo que hay en ella. Y después, cuando sea hora de irte, varios camiones de la fábrica te acompañarán a casa. Todos repletos de tanto chocolate que no podrás comértelo. Recuerda, uno de los cinco afortunados recibirá un premio especial, más allá de su imaginación. O sea, estas son las instrucciones. El 1 de febrero te esperaré en la fábrica a las 10 de la mañana. Sé puntual. Un miembro de tu familia podrá acompañarte si quieres. Hasta entonces, Willy Wonka. 1 de febrero es mañana. ¿Qué tal te ha ido? ¿Has acertado muchas? Cuéntanoslo en los comentarios. Y gracias por jugar con nosotros y formar parte de esta gran familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video